de la serie 71, hay un nuevo ganador del premio mayor de los 12 mil millones de pesos de la Lotería de Medellín en Colombia. El billete completo que salió ganador fue vendido en Cali en el Valle del Cauca. El total de premios que cayeron este viernes 9 de noviembre es de 12 mil 431 millones 360 mil 518 pesos. Popularmente se dice que no hay quinto malo, pero para el caso de la Lotería de Medellín podría cambiarse por no hay tercios malos. El premio mayor, es decir, los tres tercios se vendieron juntos. Hay un nuevo millonario en Colombia. Anoche con el número 5471 de la serie 71 cayó el mayor de 12 mil millones de pesos en la ciudad de Cali. Un nuevo millonario empezó a hacer cuentas anoche con los 12 mil millones de pesos. Ayer, aparte del mayor de 12 mil millones de pesos, cayó un seco de 200 millones de pesos en Medellín, un seco de 20 millones de pesos en Cali y otro seco de 10 millones de pesos también en Medellín. Este año la Lotería de Medellín ha hecho felices a cuatro ganadores plenos que han despertado con 12 mil millones de pesos en sus cuentas. Gracias. Gracias. Gracias.